Me vieron y no me llevaron, hombre capta presunto ovni en las dunas de Bilbao, en Coahuila. Cada vez es más común captar objetos voladores no identificados u ovnis en el espacio aéreo mexicano, pues ahora hay cámaras por todos lados, por lo que parece que por fin estamos siendo capaces de ver cosas que los sentidos comúnmente no pueden ver. Tal es el caso de Ramiro, un usuario de Twitter que no se dio cuenta al momento de tomar su foto, pero al revisarla descubrió que un supuesto objeto volador no identificado pasó volando a tan solo unos metros de él. El usuario compartió la fotografía en Twitter donde contó que se encontraba en las dunas de Bilbao, en Coahuila, cuando capturó al supuesto ovni en una foto selfie que se tomó. Sin embargo, el usuario dijo que cuando se encontraba en persona en dicho lugar, en ningún momento notó la supuesta presencia extraterrestre. Tras estos hechos, Ramiro también bromeó diciendo que los ovnis lo vieron, pero no se lo llevaron. ¿Pero realmente se trata de un ovni extraterrestre? Ramiro compartió la fotografía en Twitter donde varios usuarios discutieron sobre la foto del supuesto ovni. Cabe señalar que la mayoría de usuarios que comentaron la publicación estuvieron de acuerdo con Ramiro en que muy probablemente se trate de un objeto volador no identificado, pues según afirman, en las dunas de Coahuila siempre pasan cosas raras. Y ahora que ya lo sabes, ¿crees que se trate de un ovni extraterrestre? ¿O crees que sea algún otro objeto volador no identificado? Te leemos en los comentarios.